Para todos los que empezaron el año súper motivados, con nuevas metas, con nuevos objetivos y al igual que yo, quieren bajar la lonjita que se acumuló en la cuarentena, en todo el 2020, en Navidad, en Año Nuevo, en todas las fiestas, este video es para ustedes. Y como dice mi playera, borra la historia y escribe récords. Yo soy Isaías Tudillo, bienvenido a TechTrace. ¿Qué es la aplicación? La aplicación de Jeffit. En esta aplicación tenemos un modo que se llama Elite, el cual requiere de una suscripción de pago. Esto ya depende de ustedes. Yo prefiero usar lo que es gratuito solamente. En la parte de Workout vamos a encontrar diferentes ejercicios. Ahorita checamos esa parte. También tenemos Exercises, en donde vamos a encontrar ejercicios por músculo, hombro, pecho, tríceps, pierna, bíceps. Tenemos la parte de Progreso, en donde por día se va registrando el ejercicio que hagamos. Tenemos nuestro perfil. Lo importante se encuentra en Workout y en Exercises. Todo lo que diga Elite requiere de la suscripción de pago. Lo que no diga Elite podemos acceder a él sin ningún problema. En la parte de arriba vas a tener diferentes categorías. Trending, intervalos, popular, para ti, en casa, novato. Pero ahorita vamos a seleccionar en casa, at home. Aquí de nuevo encontramos planes Elite y planes completamente gratis. Por ejemplo, este. Un intervalo de alta intensidad. Como te podrás dar cuenta, los ejercicios no requieren de ningún equipo. Ya que seleccionaste el ejercicio que vas a hacer, vas a tocar en donde dice Select as Current Plan. Este es de tres días. Entonces vamos a tocar ahí. Ya se descargó la rutina. Y para empezar, lo que tenemos que hacer es tocar el día uno. Y automáticamente se crea una lista de los ejercicios que vamos a hacer. Te dice cuánto tiempo es de descanso, cuánto tiempo lo tienes que hacer, cuántas repeticiones. Para empezar, tienes que tocar Start Workout. Y ahí ya va a empezar. Tres, dos, uno. Tenemos una pequeña animación de cuál es el ejercicio. Por ejemplo, este se llama Rodillas al Pecho. Ahí te muestra cómo lo tienes que hacer. Y el tiempo restante. 15, 14, 13. Estamos en tiempo de descanso. Y listo. Siguiente ejercicio. El teléfono lo puedes acomodar en algún lugar cerca de donde estés haciendo el ejercicio para que puedas estarlo viendo. Y los sonidos son muy intuitivos. Te va diciendo cuando te detengas y cuando tienes que continuar. En el cuarto lugar, tenemos la aplicación de Workout Trainer. Esta aplicación es de Samsung. Al inicio, de nuevo, tenemos nuestro perfil. Tenemos programas. Tenemos los entrenamientos. Entrenadores. Porque esta aplicación también tiene una versión gratis y una de pago. Ustedes pueden acceder a todo el contenido gratuito. Y ya ustedes deciden si quieren pagar la inscripción para tener acceso a más características del app. Pero yo estoy usando solamente las cosas gratis. Y por último, también tenemos una sección de comunidad. La parte de programas tiene diferentes categorías. Desafortunadamente, para poder acceder a estas, tenemos que pagar la inscripción. Así que lo que vamos a usar es la parte que se llama entrenamientos. Aquí en entrenamientos también tenemos categorías como pérdida de peso, abdominales y torso, peso corporal, pesas, cuerpo entero, cardio, correr, yoga. Esto ya depende completamente de qué estés buscando y que lo elijas a tu gusto. Por ejemplo, aquí en pérdida de peso tenemos diferentes ejercicios. Te dice cuánto tiempo dura y la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, el de cuide su corazón es suave. El de destructor de grasa en 10 minutos es intenso. Vamos a verlo. Este suena bastante interesante. Te da una pequeña descripción del entrenamiento que vas a hacer. Cuánto tiempo dura. Vamos a darle en hacer entrenamiento. Y aquí tienes que seleccionar cuál es la voz que quieres que te hable. La de Samsung o la de Google. Ahorita van a ver por qué yo voy a seleccionar la de Google. Vamos a darle en iniciar. Está cargando. Está súper bien porque si no tienes en dónde poner tu teléfono muy cerca y te queda algo lejos en el ejercicio, que esta voz te esté hablando y te esté diciendo qué hacer es de mucha ayuda. Te muestra también cómo es el ejercicio, cuánto tiempo lo tienes que hacer y cuando sea tu momento de descanso igual te lo va a marcar. Y bueno, como un pequeñito extra dice aproximadamente cuántas calorías estás quemando al hacer esto. En la aplicación número 3 tenemos 7 Minutes Workout. Es una aplicación de la marca Johnson & Johnson. Si te gusta este tipo de contenido, déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Y qué otro tipo de apps te gustaría ver en el canal? Está completamente en inglés, pero no te preocupes. También es muy intuitiva. Para los que no tienen tiempo para nada por el trabajo, por la escuela, por la familia, por lo que sea, te muestra rutinas de tan solo 7 minutos muy efectivas para iniciar el día. Tenemos 7 Minutes Workout, la de 7 minutos. Tenemos Smart Workout. Vamos a verla. Te dice cuánto sería lo que duraría. Por ejemplo, esta ya no es de 7 minutos, pero es Smart. Porque en poco tiempo puedes hacer ejercicio efectivo. Esa es la idea de esta aplicación, que en poco tiempo hagas mucho. Vamos a checar la rutina de 7 minutos. El total de tiempo con el calentamiento es de 9 minutos. Yo te recomiendo comenzar con el calentamiento para que no te vayas a lastimar. Pero si eres un profesional, bueno, simplemente empiezas. Slight Event. Esta aplicación también te habla, pero te habla en inglés. No te preocupes, te muestra la animación de cuál es el ejercicio que tienes que hacer. Así que no hay pierde. En lugar de mostrarte el tiempo, te va mostrando los puntitos. Hasta que el círculo completo se llene de círculos rojos, es cuando habrás terminado. Me gustó por lo sencilla que está. Muy precisa, muy directa. No necesitas mucho tiempo y tampoco necesitas equipo. Ahora que si no quieres hacer una rutina Smart, ni tampoco una de 7 minutos, tienes la librería de ejercicios. Hay para principiantes, hay para intermedios, hay difícil. Y también tú puedes armar tu propia rutina de ejercicios, de los que ya vienen incluidos aquí. Aquí te dice más o menos de cuánto es el tiempo. Por ejemplo, esta es de Hard, de 24 minutos. Esta es súper avanzada, de 21 minutos. 21 minutos Blitz. También tenemos una que es para principiantes, pero es de 8 minutos, de 9 minutos. La original, que es de 7 minutos. Aquí tienes diferentes opciones, completamente gratis. En el número 2 tenemos una aplicación muy famosa llamada Ejercicios en Casa. Y como su nombre lo dice, te da diferentes rutinas para hacer en casa con y sin equipo. Por cierto, no olvides suscribirte para ver más contenido como este y formar parte de nuestra comunidad. En el menú de la aplicación encontramos el plan de entrenamiento, que es donde estábamos. La sección de descubre para descubrir más planes. Los informes, en donde puedes ir haciendo un registro de tu progreso, tu peso, los ejercicios que has hecho, a las calorías. Puedes establecer recordatorios y puedes cambiar el idioma. Por ejemplo, esta que se llama Todo el Cuerpo, es un desafío de 7 días, el cual tienes que ir completando día tras día. Vamos a comenzar. Te dice cuánto tiempo dura. Esta rutina del día 1 es de 10 minutos y de tan solo 11 ejercicios. Y te muestra los ejercicios que tienes que hacer. Vamos a tocar en inicio. Ok, ya comenzó. La animación, también muy obvia. No hay pierde de qué es lo que tienes que hacer y cuánto es el tiempo que te resta. También tienes una voz que te está hablando y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer al momento de descansar y al momento de continuar con la siguiente ronda de ejercicios. Tiene muchos anuncios y también tiene algunos ejercicios que son de pago, pero una vez más te recomiendo utilizar solamente lo que es gratuito. Esta aplicación la puse en el lugar número 2 por la gran variedad de programas y de entrenamientos a los que podemos acceder y porque está pensada para casa. En el número 1 tenemos la aplicación de Nike Training Club. Yo creo que es la que más nos ofrece y es completamente gratis. Al iniciar, al igual que en todas las aplicaciones, tienes que meter tus datos, peso, estatura, objetivos, edad, etc. Después de eso vas a tener una sección la cual se llama para ti y se supone que está enfocada a tus objetivos. También tienes una sección que se llama buscar para encontrar entrenamientos de acuerdo a lo que necesites. Entrenamiento corto, entrenamiento con equipo, entrenamiento por atleta. Tenemos las colecciones, calentamientos dinámicos para atletas, crédito adicional después del cardio. Tiene entrenamiento de paga, hay que hacer una suscripción. Ya si tú quieres pagar una suscripción, adelante. Incluso también tienes planes. El comienzo, figura delgada, cuerpo fuerte, fuerza total. Estos planes ya van un poquito más personalizados al objetivo que hayas seleccionado. Para empezar un entrenamiento en esta aplicación, primero lo tienes que seleccionar. Por ejemplo, quemar la parte inferior del cuerpo. Nos dice que dura aproximadamente 21 minutos. La intensidad es moderada y el nivel es intermedio. Lo que tenemos que hacer es tocar en comenzar. Esta rutina yo ya la tenía descargada, pero hay que descargar las rutinas. Son muy ligeras y se descargan súper rápido. También tienes una animación, un video de qué es lo que tienes que estar haciendo y cuánto tiempo dura. Luego la sentadilla sin peso te va guiando ejercicio por ejercicio con todo y el tiempo. También una voz te va guiando de qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo te queda. A continuación, remo con rotaciones. 30 segundos. Y el próximo ejercicio que tienes que hacer. Para mí esta es la aplicación más completa en cuanto a ejercicios, en cuanto a la guía que la aplicación te da. Corregir tu postura, enfocar el esfuerzo en ciertas partes del cuerpo para que no te lastimes y ejercites los músculos de la manera correcta. Este programa se llama brazos de boxeador de intensidad moderada de nivel intermedio dura 22 minutos y te dice para qué es bueno. Bueno para brazos, bueno para hombros, para definición, para resistencia. El equipo que necesitas te da un pequeño consejo. Elige un peso de mancuerna que te desafíe, pero que te permita mantener una buena técnica. Si la forma falla, disminuye el peso y sigue con el movimiento. El entrenamiento fue creado por Nike. Te dice cuál es el calentamiento, la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3 y así todos los ejercicios que puedes hacer. Además de que puedes compartir la rutina, la puedes guardar, le puedes añadir música. Por eso es que esta aplicación está en el número 1. Tienes muchísimo contenido para poder hacer ejercicio. Y hasta aquí el video de hoy, nos vemos mañana con otro top de apps muy, muy interesante. Así que no olvides suscribirte. Adiós.